Música Gran cantidad de culturas y religiones en el mundo comparten un origen para la humanidad, una historia en la que el bien y el mal son enfrentados. La religión habla acerca de cómo el Todopoderoso se imponía ante las tinieblas y fechorías del malvado que busca llevar al hombre por el camino de la perdición. Aunque estos relatos comparten varias similitudes con las culturas antiguas, en las que los dioses se enfrentaron en una gran batalla que dio como resultado el origen del hombre como lo conocemos actualmente. Sin embargo, como hemos visto con ejemplos de la actualidad, son los vencedores los que al final de cuentas van a contar la historia y escribirla como la conocemos. Estamos algo acostumbrados a que se nos diga por parte de los vencedores, ya sea en el ámbito que sea, a contarnos que los que fueron derrotados eran malvados, como si de un cuento de Disney se tratase, en el que el héroe termina imponiéndose ante el gran villano. Hajime Sayama nos hace un simil bastante claro y expone esta idea en el universo de Shingeki no Kyojin, Como pudimos ver en el pasado de Grisha Jaeger, el pueblo de Marley es el encargado de contarle la historia a la humanidad, de contarle la historia de su mundo y más aún, de su desconocido pasado. Marley decide contar la historia de cómo Eros y la familia real Tibur con el titán martillo de guerra, pero dando más protagonismo a Eros. Un simple humano derrotó al malvado, un simple humano derrotó a los titanes, el hombre alzándose ante la tiranía del linaje de Ymir Fritz. Se les dijo a los marleanos, eldianos y a todas las razas del mundo que Ymir Fritz fue una vellana y pecadora, que pactó con el demonio de la tierra y obtuvo su poder, y que sus descendientes son demonios. Como resultado de la llamada verdad histórica de Marley, los eldianos son confinados en un rincón del mundo y discriminados, obligándoles a vivir encerrados como ganado, tanto afuera como dentro de los muros. ¿Por qué Isayama usa específicamente la palabra ganado? Específicamente el protagonista de esta historia es quien describe este término, pero veamos qué significa, y esto te juro que es importante para el desarrollo de la teoría que te quiero presentar. Google define lo siguiente como, el ganado es el conjunto de animales criados por el ser humano para la producción de carne. Por lo tanto, esta palabra hace referencia a que en un principio, los que viven dentro de los muros son simple comida para los titanes de afuera, ¿verdad? Podemos pensar de manera muy simple teniendo esa respuesta, pero, ¿y si tiene un significado más complejo detrás? La cosa se va a poner extraña a partir de este punto, así que veamos nuestra realidad antes que nada. Los seres humanos existimos en un plano de cuatro dimensiones, tres dimensiones espaciales y una dimensión que percibimos como el paso del tiempo, ¿cierto? Un objeto de tres dimensiones, como una silla, no es consciente de que han pasado cinco minutos o cinco segundos. Puede desgastarse y romperse, pero el ser humano sí es consciente de este lapso de tiempo y evoluciona junto con su conciencia. Ahora bien, teniendo en claro en cuántos planos existimos, tenemos que ver de qué nos alimentamos y cómo ocurre todo esto. En términos realmente simples, nos alimentamos de la siguiente manera. La luz del sol entra a nuestro planeta. Las plantas, por medio de la fotosíntesis, logran procesar y absorber esta luz, para sacar nutrientes de la tierra como el agua que les permite subsistir. Los animales, como el ganado, por otro lado, no pueden alimentarse de la luz solar, ¿cierto? Ya que su composición es totalmente diferente. Tienen órganos para comer. Es así como el ganado se alimenta de las plantas. Por lo que terminamos comiendo luz muy compleja. Como ya te mencioné y te repito, esto es únicamente simplificando este proceso. Pero, ¿la cadena alimenticia termina ahí con el ser humano? ¿Podríamos decir que en la realidad que experimentamos de cuatro dimensiones? Sí. El ser humano, cuando deja de tener actividad cerebral, su cuerpo deja de funcionar y es descompuesto, termina regresando a la tierra. Pero, ¿y si existiera alguien que utiliza como alimento el ser humano? ¿Cómo lo haría? Imaginemos por un momento que existen seres de cinco o seis dimensiones que tienen al ser humano como su alimento. Y no hablo de literalmente comerse la carne y los huesos de los humanos, sino alimentarse de productos de la actividad cerebral humana, como la dopamina y los sentimientos que llegamos a experimentar y que nos hacen conectarnos con otros seres humanos. Y también, esto incluye el miedo y también sentimientos horribles. En Shinjaki no Kyojin se ha enseñado que existe una dimensión la cual conecta con el mundo real. Como se ha descrito en la serie por parte de Eren Yeager en el manga 88 y en el episodio 58 del anime, los huesos, carne, músculos de los titanes viajan a través de esta dimensión invisible hacia la nuestra. Y cuando esta carne, huesos y músculos son amputados del titán, se evaporan y regresan. ¿Cómo podría explicarse esto? Hanji Soe en el episodio 16 del anime menciona que quizás lo que vemos y lo que existe pueden ser dos cosas completamente diferentes, siendo que únicamente podemos apreciar lo que la luz solar nos enseña, la luz visible. Ahora, los titanes vienen de esta otra dimensión, que como ya te mencioné anteriormente. Por lo tanto, solo vemos de esta dimensión lo que ellos nos envían a través de la luz visible. Apreciamos como Hajime y Sayama nos enseña que Emir Fritz en una versión de niña y esclava es la encargada de dar forma a lo que vemos en la luz visible como el cuerpo de los titanes e incluso el cuerpo de los titanes cambiantes cuando pierden alguna extremidad y necesitan ser regenerados. Pero, ¿cómo se alimentan de los seres humanos entonces estos seres de 5 o 6 dimensiones? Sencillo, las emociones negativas. Ya que Emir le menciona a Bertolt Hoover que mientras estuvo transformada por 60 años experimentó todo ese tiempo como una pesadilla interminable. Podríamos inferir que las emociones humanas y todo lo generado en el cerebro de alguien transformado y de su sistema nervioso, que por cierto, es lo único que se mantiene del eldiano al ser transformado como podemos ver en esta imagen. Esto nos dice que en efecto, el alimento serían los procesos químicos del cerebro y también de todo el sistema nervioso. Siendo que los titanes comunes, puros o conocidos también como no cambiantes, son el alimento de estos seres de 5 dimensiones o 6. Y es por eso que en sus formas de titán puro únicamente como inhumanos, porque es lo que están experimentando ellos, el ser devorados metafóricamente. Además de que esto daría una especie de explicación al por qué los titanes con el pasar del tiempo, como el caso de Ymir o su seguidora de la ova de Ilse Lagner, después de muchos años, dejan de sufrir y de comer humanos como lo hacían antes con tanta frecuencia. Es posible que los seres de la otra dimensión han dejado de exprimir su sufrimiento y de estos procesos químicos, que claramente son limitados, aunque claro, duran muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Algo así como degradarse naturalmente. Teniendo en claro el tema de la luz visible, el alimento de otros seres, los procesos químicos, el tiempo como experimentamos, ahora pasaremos a hablar de Ymir Fritz. ¿Qué es y dónde se encuentra realmente? Ymir Fritz, en ambas versiones, tanto la de Marley como la de Herdia, entra en contacto con algo místico, representado como un demonio para Marley. ¿Pero realmente lo es? Mi teoría es que los seres de dimensiones más altas lograron de manera muy complicada contactar con Ymir Fritz en búsqueda de, como ya te mencioné, alimentarse de los procesos químicos de los humanos. Para representar esta idea y que veas que no es algo tan descadavellado, déjame enseñarte ilustraciones de culturas antiguas. Existen registros de estas civilizaciones antiguas que representaban al dios serpiente comiéndose literalmente a un humano. Pero estos seres de dimensiones más altas se alimentan del ser humano de un nivel totalmente distinto. Para la teoría, daremos por válida la idea de que existen estas entidades que tienen como alimento al ser humano y que en el mundo real sí han sido representadas así. De igual manera, en la imagen que vemos del demonio de la tierra, Ymir Fritz está sosteniendo una manzana, lo cual, en la Biblia, podría ser representada como la sabiduría. Y el demonio de la tierra está como queriendo agarrar, como Ymir Fritz ofreciéndole esta sabiduría al demonio de la tierra, o recibiéndola. No lo sabemos. En todo caso, esta sabiduría conlleva las emociones y los procesos químicos para desarrollar el cerebro humano. Es por eso que también podría tener este significado. El demonio de la tierra ve la manzana y la sabiduría del ser humano como alimento. Es decir, las emociones. Para cerrar el tema de los seres extradimensionales, hay que mencionar que la luz visible es lo que hace lo que experimentamos como el tiempo. Por ejemplo, las estrellas que vemos en el cielo están a miles de años luz. Este es el tiempo que tarda la luz en llegarnos, por lo cual, no estamos viendo la estrella per se, estamos viendo una fotografía antigua de la estrella. Esta suposición habla de la relatividad del tiempo, en la cual, todos los momentos son igual de reales y existen al mismo tiempo, así hayan ocurrido hace dos segundos o hace mil años. Por lo cual, si alguien se acercase a nosotros, vería el futuro, no nos vería ahora en este momento. Así pues, el tiempo y la luz están relacionados y estos seres se materializan pasando por esta dimensión, ya que existen también ahí. sin embargo, nosotros no podemos verles a ellos porque están en un plano más allá. Pero, el demonio de la tierra podría ser esta materialización de estos seres y de igual manera, los titanes es una fusión de cómo son ellos y su material genético, pero materializado en la luz visible, que sería lo que experimentamos como el tiempo. Por lo cual, ellos están ligados a esta cuarta dimensión junto con la luz visible. De igual forma, otro elemento que podríamos tomar como una referencia a qué es lo que verían estos seres extradimensionales, es cómo están representados los personajes en el opening 3 y en el opening 5 de Shingeki no Kyojin que podemos ver esta especie de rayos X donde vemos cómo sobresale el corazón y cómo sobresale en algunos animales y en algunos mamíferos de igual manera como una columna vertebral en rojo sobresaliendo esto. De ahí podría provenir este alimento y podría ser una especie de mensaje de que podría asegurar esta teoría. Nuevamente, no lo coloco como una referencia realmente válida porque a diferencia del ending 3 Hajime y Sayama no sé qué tanta influencia haya tenido en los openings y en sus realizaciones ya que el storyboard de los openings es totalmente otra cosa. Por lo cual, esto lo pueden tomar como válido algunos o lo pueden descartar sin embargo, lo tengo que agregar al video para tener una referencia en el futuro. Ahora, finalizando el tema de qué es el alimento y las hipótesis cerraremos con algo que se ha confirmado en Shingeki no Kyojin que existe que es la existencia del alma. Variando un poco, podemos sustituir las emociones humanas por el alma o que el alma esté incluida en lo que sirve de alimento para estos seres, es decir, que sea en los procesos químicos y a su vez el alma. Y además, el elemento extra de la genética eldiana es lo que les hace la capacidad de recuperar su alma y por ende recuperar su cuerpo físico en el mundo real para poder retornar esa materia. Te explico, si te fijas, después de que Ymir, la que conoció a Historia, después de que Ymir se devora a Marcel, aparece en los caminos invisibles, aparece su conciencia en los caminos invisibles y después ella se materializa otra vez como un humano, porque ella no dejó de existir a pesar de que aparentemente ya había perdido su conciencia y el alma, pero tiene la capacidad, esos seres cuando le dan su poder tienen la capacidad de regresar esa alma y de darle su cuerpo. El alma existe en los caminos invisibles ahora y por lo tanto existe en el mundo real. Esto de que para que exista el poder es lo mismo por lo cual Ymir también sigue existiendo en esta otra dimensión, ya que su alma fue dividida en el mundo real, en la tierra y es por eso que ella existe como un nexo. Es decir, su alma aún sigue existiendo pero en nueve partes, ella aún está en la tierra pero en la dimensión cinco, en la dimensión más arriba, ella existe como otro ente porque está ligada a su alma. Su alma está ligada al paso del tiempo porque aún existe en el mundo real y ella es el nexo con la otra realidad. Es por eso que existen como digamos dos Ymir su alma y pues claramente la que vemos como una esclava que sería el nexo extra que tienen los celdianos de recuperar esta misma alma. La dimensión donde se encuentra Ymir Fritz la necesitaban como un nexo con nuestro tiempo ya que si ellos traspasan esta cuarta dimensión ya no están limitados por la luz visible es decir, no están limitados por el tiempo. Es por ello que necesitan a alguien que sea un nexo con el tiempo algo que ellos un concepto que ellos no conocen porque claramente no están ligados al tiempo como lo estábamos ligados nosotros y el tiempo claramente está ligado a la realidad como la percibimos. Pasando a explicar un símbolo comúnmente conocido como el ojo que todo lo ve existen varias teorías e interpretaciones muy burlescas en internet acerca de que es el triángulo illuminate y demás pero una interpretación que me ayudó mucho a hacer este video es una que explica que el triángulo está que el triángulo separado del resto donde está el ojo que todo lo ve representa una pequeña muy pequeña población de estos seres de otra dimensión por lo que están separados del resto los humanos que están hasta arriba en el primer bloque serían quienes aplican la voluntad de estos seres de dimensiones más altas ¿te suena muy loco? yo sé que dirás eso por eso tengo preparado este ejemplo ya que Isayama nos enseñó algo parecido en el manga y cuando lo veas te vas a ir de cabeza durante el festival Willy Tibur es presentado como la persona más influyente del mundo siendo que gran parte de las naciones del mundo le adoran y le tratan como el descendiente del héroe y escuchan todo lo que tiene que decir ¿recuerdas que al inicio te dije que Murray adoctrinó a gran parte de la humanidad contando la historia de Eros y la familia Tibur? pues bien cuando Willy Tibur habla con las naciones del mundo para convencerles de unirse a la guerra contra Eren Jaeger menciona la historia real de cómo terminó el gran conflicto de la gran guerra de los titanes que curiosamente es un relato muy similar a los enfrentamientos de los grandes dioses de nuestro mundo la verdad histórica era que Eros y la familia Tibur le derrotaron Willy Tibur contradice esta verdad histórica explicando que el mérito de alcanzar la paz se lo deben a Carl Fritz el héroe que pactó con la familia Tibur para dejarse vencer y huir a la isla paraíso a partir de esto como sabemos Marley comenzaría a retomar el dominio del mundo con los poderes titanes que tenía convirtiéndose en los rigentes del orden mundial esto nos habla que la familia Tibur junto con Marley aplicaba la voluntad de Carl Fritz y de su poder del titán fundador de liberar a la humanidad del poder titánico ya que cito las palabras que Willy Tibur asegura son salidas directamente de Carl Fritz y su titán fundador así es el objetivo es la paz así como la liberación de Marley si Marley se fortalece e intenta arrebatar la vida de la familia real o robar al titán fundador lo aceptaré hago una pausa para confirmar que este diálogo es cierto ya que lo enseñaron en el manga 121 cuando Grisha le pide a Frieda que luche por el pueblo de los muros Frieda se niega diciéndoles que les ha llegado el día del juicio marcado por el antecesor Carl Fritz y que no les queda nada más que dejarse vencer y aceptar ese destino continúo si Marley desea el exterminio de los eldianos lo aceptaré ese es el peso de los pecados cometidos por los eldianos es una deuda impagable los eldianos y los titanes son seres que jamás debieron existir aceptaré que se corrija ese error por lo que podemos ver Carl Fritz buscaba la liberación de la humanidad sin tener contacto con los seres de la otra dimensión y buscando un pacto de igual manera con el poder que ya tenía es así que crea el sistema de los muros donde Marley envía a los eldianos que quieren resurgir el imperio eldiano donde dominaba la voluntad de esos seres de otra dimensión retomando la historia también de Grisha e Ymir vemos que los eldianos son sometidos siempre a torturas antes de ser convertidos en titanes por lo cual estas emociones y procesos químicos derivados de experiencias negativas forman dicho alimento de igual forma los titanes puros o no cambiantes se comen a los humanos por lo que ellos están experimentando ser devorados metafóricamente creando así un sistema en el que él se encerraría dándole tiempo a la humanidad de desarrollarse lo suficiente tecnológicamente para hacer frente a estos seres y liberar realmente a la humanidad del dominio de seres de dimensiones más altas vamos a retomar a Ymir Fritz un momento ¿qué es ella? ella es una semidiosa Ymir es una combinación de los seres de otra dimensión con un humano común ella es alguien capaz de entrar en contacto con esta dimensión más alta es por eso que Eren Kruger menciona que Ymir Fritz entró en contacto con el origen de la vida orgánica es decir con el origen de lo que enseña la luz visible y lo que no enseña esta luz visible y esta es una versión de los científicos en Marley este origen o este contacto podría ser la referencia a la vía en los cuales estos seres se comunican con nuestra dimensión enviando elementos que se materializan en la luz visible ya que compartimos cuatro de estas dimensiones con ellos pero las otras dos no podemos acceder porque no somos como ellos ahora bien ¿Ymir es como ellos? la respuesta es no del todo como ya te mencioné comparte ser la mitad ya que obtuvo la capacidad de obtener y manipular gran parte de esta materia y traerla y materializarla en la luz de la dimensión visible que sería nuestra dimensión pero ella accede a una antesala antes de llegar a la dimensión de estos seres que es a lo que vemos en detalle en el manga 120 y en el manga 121 Ymir es la única que está ahí porque es la única semidiosa como se explica en el relato Ymir después de 13 años en el poder divide su alma en nueve partes mismas que se convierten en los nueve grandes titanes el alma de Ymir es una combinación del poder de un dios con un humano por lo que sus sucesores los nueve poderes titanes en teoría también deberían poder acceder a la dimensión donde ella se encuentra pero esto no ocurre ¿por qué? Bien en el manga 121 se menciona que los nueve poderes titánicos tienen cualidades extraordinarias como el titán de ataque que es poder ver el futuro sin embargo como se mostró en la serie teniendo ejemplos como a Sieg Jaeger es que estas cualidades extraordinarias despiertan cuando se tiene sangre real ya que el titán bestia fue capaz de acceder a transformar a otras personas darles órdenes esto claramente se debe a que Sieg tiene sangre real algo que se menciona no podrían hacer antecesores de el titán bestia aunque también se ha mostrado que el lazo entre el antecesor y el portador es más fuerte si comparten un lazo de sangre por lo que el linaje de Ymir fue modificado genéticamente como te dije este linaje es el único que puede explotar el poder titánico en su totalidad esto se debe a que la genética de la sangre real tiene un elemento extra que un humano común no posee también una representación que podría hacer parte o representar esta modificación genética es que el titán bestia es el único capaz de transformar a otros eldianos es decir un simio antes de nuestra evolución esto podría ser una referencia o un mensaje a que la forma el titán bestia hace referencia a este simio que evoluciona a los eldianos ligándolos a los seres de dimensiones más altas una diferencia que realmente resalta estos rasgos de que los eldianos son genéticamente distintos es lo que menciona Krauss el que asesina a la hermanita de Grisha él menciona que el deseo de la humanidad es eliminar a los eldianos que son los únicos que pueden ser transformados en titanes llamándoles que esa es su verdadera forma como si ese agregado genético claro cambiase completamente al humano como si tuviesen algo más también esta idea que expresa Krauss es un pensamiento extremista que Isayama tampoco apoya pero nos enseña que no es del todo el mensaje de su obra el hecho de que los eldianos si son diferentes y el deseo de la humanidad si es exterminarlos ahora retomemos la sangre real la sangre es un vínculo con Ymir Fritz y a su vez es un vínculo con los seres de dimensiones más altas como te mencioné Ymir Fritz era genéticamente distinta al resto fue genéticamente modificada al obtener el poder su descendencia se limitó a tres niñas como se menciona en el manga María Rose y Sheena Fritz no sabemos qué pasó con ellas pero está claro que el linaje siguió para mantener a un soberano por 145 generaciones hasta Carl Fritz y de ahí continuar en los muros bajo el apellido Reiss finalizando con Frieda Reiss como portadora del titán fundador y actualmente con Historia y Zeke sin embargo se ha mencionado en la historia de Shingeki que la gran guerra de los titanes se desató por las batallas entre las ocho familias reales de los poderes titanes esta guerra llevaría claramente la caída del imperio eldiano y el dominio de Marley en el mundo parte de mi conclusión es la siguiente despojaron a las familias reales de sus poderes titanes a siete de las nueve familias cortando los nexos con el poder titánico de Ymir Fritz ya que como te expliqué era un linaje totalmente diferente pero derivado del mismo de Ymir compartiendo parte de esta genética por lo cual siete de estos ocho fueron exterminados las otras familias reales podrían tener un parentesco cercano con el linaje de Ymir Fritz así como Carl Fritz se cambió el apellido de Reiss habían otras familias con la misma sangre pero mezclándose con los Fritz como la familia Tibur ya que las hijas de Ymir fueron mujeres y tomando en cuenta un posible contexto histórico de la época es posible que solo mantuviera el apellido de Fritz una de sus hijas la que le dio su poder titán y las otras dos al casarse adoptaron apellidos distintos pero seguían siendo un linaje real y así comenzarían los linajes derivados de Ymir con apellidos diferentes pero solo los hijos del portador del titán fundador mantenían esta unión directa con ella a excepción de los Fritz y después Reiss los Tibur y los demás linajes de familias derivadas fueron exterminados en la gran guerra de los titanes dejando solo la voluntad de Carl Fritz y su pacto de renuncia a la batalla para proteger a la humanidad es así como Shingeki no Kyojin es la batalla de la humanidad por liberarse de seres de dimensiones más altas Carl Fritz y la conspiración del orden mundial establecido con Willy Tibur inventando una historia del demonio de la tierra para salvar a la humanidad de ser alimento de seres que buscan explotar a los humanos y su sufrimiento como se relata en la historia de Marley el imperio eldiano ocasionó miedo en pueblos en el mundo separando a mujeres obligándolas a tener hijos eldianos como sabemos los eldianos son los únicos que pueden ser transformados en titanes una vez entra el suelo en sus cuerpos siendo así que el pueblo eldiano es una especie de ganado alimento para dioses de otra dimensión este alimento es más sencillo de extraer en alguien que contiene sangre eldiana o ADN modificado para los propósitos de esta teoría es decir que puede transformarse en titán no se trata de alimento físico sino de alimento basado en el sufrimiento humano es así como agregando un elemento extra a la genética humana logran crear a los eldianos los cuales tienen un vínculo más cercano que un humano común a estos seres de otra dimensión pero ¿por qué el sufrimiento humano? es posible que el pacto de renuncia a la batalla de igual manera haya sido una forma para terminar con los conflictos entre humanos los cuales hubiesen sido provocados por estos seres extradimensionales los cuales modificando la historia de la humanidad provocaban guerras que azotaban a los pueblos y el objetivo sería liberarse de las diferencias entre humanos y unirse como un solo pueblo como relata Dot Pixis hace mucho tiempo existía la leyenda que explicaba el origen de los titanes de una manera muy sencilla la humanidad de aquella época vivía siempre con diferencias culturales y religiosas y muchísimas más lo cual provocaba constantes guerras y conflictos que terminaban en grandes matanzas y sufrimiento humano la creación de los titanes cuenta Pixis surgió de la idea de unificar a la humanidad dándole un enemigo en común y así los pueblos se unirían para derrotar al mal ¿te suena la historia que te conté al inicio de las religiones que hablan de cómo el bien derrotó al mal creando una sociedad como la conocemos? pues bien Marley impuso la figura de Eros como el héroe de Marley eliminando por completo la adoración a dioses y basando la admiración hacia alguien igual a ellos hacia un hombre común y corriente siendo el símbolo de esta ideología que los humanos sean quienes controlen su propio destino liberándose de las ataduras y trazando su propio rumbo como vemos en la escena previa al festival el embajador de relaciones exteriores de Marley hace una referencia a que las guerras que conquista que ha hecho Marley han sido con el fin de unir a los pueblos y expandir su imperio haciendo que conserven sus culturas y diferencias pero enseñándoles e inculcándoles un odio hacia los eldianos y miedo quienes son el enemigo del mundo los malvados incluso Marley dejaba a los soldados con estrés postraumático para que en países aliados se conozca el terror de los titanes y el poder de la nación de Marley haciendo que se unan a la nación marleana y enfrenten a Eldia de hecho se aprecia bien con la batalla del medio oriente cuando después de cuatro años de guerra logran ganar y unir a esta unión del medio oriente como aliados quienes estaban presentes en la escena mención específicamente el apartado de la cultura que se conserva porque se menciona por parte de Gabi en el episodio de niños del bosque que los eldianos eliminaban a otras culturas eliminaban pues en todo este acervo cultural de los lugares conquistados pues haciendo exterminios realmente importantes en la cultura humana cosa que no ocurre con Willy Tibur ni con Marley ellos conservan totalmente a la humanidad tienen este respeto por otras culturas este respeto por la humanidad por hacerlos aliados por unirlos por unirse con un enemigo en común para buscar la paz y esto le daría una explicación al bien y el mal que Hajime se llama trata de no plasmar nunca todos somos grises es así como Shingeki no Kyojin nos representaría los esfuerzos de la raza humana de buscar su libertad de otros seres de depredadores a los cuales no puede enfrentarse frente a frente y que han estado tratando de manipular a la humanidad a su conveniencia la historia de Shingeki no Kyojin sería la historia de la humanidad de librarse de seres de otra dimensión y de hecho en la misma historia que Pixis le cuenta a Eren menciona específicamente la palabra aparecería un enemigo externo un enemigo que no fuese humano un enemigo distinto a nosotros un enemigo totalmente opuesto a un humano a eso se refiere dos Pixis a un enemigo no humano y esto es lo que se basa esta teoría un enemigo no humano un enemigo que no es de nuestra dimensión y la humanidad no puede enfrentarse a ellos únicamente puede enfrentarse a su propio destino a su propia realidad por lo tanto el enemigo final de Shingeki no Kyojin sería eso la realidad nuestra existencia el mundo cruel pero hermoso gracias por llegar al final de este video ojalá te haya entretenido porque es la finalidad de este video entretener hay teorías que me ayudaron a hacer este video que son la teoría de los Anunnaki las teorías del génesis humano modificado en el ADN las teorías conspirativas de los Illuminati y sociedades secretas y demás son temas que a mi me entretienen y que yo utilice como base para hacer este video por lo cual hay canales como este mundo desconocido y tal con los cuales yo vi clips y realmente me inspiraron muchísimo hablar de esto son las únicas fuentes o digan fuentes digamos porque realmente son videos de entretenimiento no confundirlo con un video informativo ni educativo a mi me pagan por entretenerte y entretenerte con esos videos es mi trabajo el hecho de desarrollar estos videos es parte de mi trabajo y es algo que me entretiene hacer y a ti también te entretiene mi trabajo es entretenerte no es educarte ni darte la verdad y por favor hay que tener muy en claro eso porque estoy seguro que mucha gente va a pensar que pues pienso realmente estas cosas pero es algo muy lindo divagar porque creo que hay gente que ya no divaga que se la pasa siempre viendo memes y compartiendo cosas y así y ya no divagan y hay veces en las cuales divagando o viendo como que cosas muy raras como estas logras hacer conexiones que no harías si estas pues siempre en tu celular viendo memes también esto me sirve para aclarar que no reviso facebook no estoy en ningún grupo ni siquiera sigo en ninguna página porque de verdad hay páginas que tienen no se si un ego muy alto o realmente lo hacen para perjudicarme o llamar la atención que dicen es que tu me robaste mi teoría y no se que y mandan a gente a acosarme por mis redes a decirme no que tu robaste no es que amigo amiga subo como 15 videos no se que existes si estas en facebook no se que existes unicamente convivo con la gente que me escribe por twitter y por la gente que me escribe por youtube de verdad no utilizo facebook porque no me deja nada prefiero estar viendo series o prefiero estar durmiendo porque casi no duermo ahorita son las 5 25 de la mañana y no he dormido entonces nunca estoy en facebook viendo nada así que aclarando esto espero que lo disfrutes yo disfruto un montón haciendo estos videos y realmente este mensaje es porque sé que siempre hay como que gente que se molesta que no le agrada pues que eso sea mi trabajo pero pues bueno tienen dos trabajos tienen dos trabajos molestarse y molestarte más porque yo lo estoy disfrutando y como dije nadie me lo va a arruinar y lo estoy disfrutando un montón y estos videos realmente me hacen como que empezar a no sé me gusta me gusta hacerlos me gusta hacerlos